Holandés o mexicano, en el chiverio los proyectos igual no dan ni para ser birria. A Banchib lo echaron por la irregularidad de Chivas, porque apenas cosechó 23 puntos en 17 fechas, porque solo ganó 6 juegos, y porque perdió 6, porque fue uno de los peores locales de la apertura 2012, porque calificó a la liguilla de panzazo y Toluca lo eliminó con goleada. Un semestre después, la historia del rebaño luce más trasquilada, y es que los números mediocres o no del holandés no podrán ser superados por Benjamín Galindo. Los rojiblancos se mantienen como uno de los peores locales, suman solo 16 puntos a dos fechas del final del torneo, por lo que solo podrán llegar a 22 si es que ganan los duelos que les quedan, por 23 que alcanzó el proyecto holandés y están prácticamente fuera de la liguilla. Lo peor es que con el tulipán al menos ganaron los clásicos ante Atlas y América, mientras que con el maestro han caído en ambos. En defensa de Galindo quedará la cantidad de lesiones en el primer equipo, lo trascendente que resultaron las actuaciones de Marco Fabián en los clásicos de la apertura 2012, y las lesiones que lo mermaron en los del clausura 2013. Es la historia de un rebaño perdido, que arrastra el prestigio lejos, muy pero muy lejos de los protagonistas del campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!